Y las amas de casa se quejan por los constantes aumentos que experimentan y los costos de los principales productos de la canasta familiar. Jack Miminaya nos cuenta más en la siguiente historia. El arroz, el pollo, la cebolla, entre otros alimentos, según las administradoras del hogar, experimentan alzas, a pesar de ser los productos más usados en la mesa de los dominicanos. Ahora mismo tienen muchos que están caros y no quieren bajar. Mira, mira, nosotros vamos al mercado y no hayamos ni que comprar, porque no hayamos que todo está caro. Mira, el limón está en el mercado a 15 pesos. La gente se queja todo el tiempo. Ellos tienen que comprarlo, pero en realidad se quejan por el precio. Bastante, bastante caro. De su lado, comerciantes se quejaron porque si los artículos están caros, no venden. Yo hacía bollitos de yuca, la tenían que dejar de vender porque está a 25 ya. O sea, el aceite está en el caso. O sea, está todo elevado. Aparte de esto, tengo que trabajar por otro lado. ¿Para poder quizás hacer dinero? Claro, a veces se hace algo porque no da... Lo que uno hace, aunque uno trate, no se puede. El que sufre de diabetes, tiene que comer balanceado. Pero ¿y cómo se va a comer balanceado si no hay dinero? ¿Y el sueldo dónde está? Claro que sí, que me tiene que afectar porque si yo voy un día a comprar una cosa y voy a otro día a otro y voy a comprar un precio distinto, me tiene que afectar obligado porque yo no soy millonaria. Yo lo que dependo es de aquí. Imagínate tú, de un lavado de cabeza. Explicaron que si compran productos elevados de precio, también los venden según lo adquieren. En el mercado no venden caro a nosotros. Nosotros tenemos también que vender caro porque compramos caro. Y la economía está muy mala. Uno está comprando, es para no dejar caer el negocio, pero la cosa está demasiado cara. La gente cree que uno está abusando de los precios, pero no somos nosotros. Las amas de casa piden a las autoridades correspondientes tomar medidas para que su diario vivir no sea tan difícil. Jack Miminaya, CDN. El día 9 de marzo se cumplieron los 201 años del natalicio de Francisco del Rosario Sánchez, quien para ser uno de los padres de la patria dominicana se encuentra pasando por la misma situación por la que pasan cientos de miles de ciudadanos comunes en este país. Relegado, olvidado y hasta en la miseria como en tantos otros en el municipio de Sánchez, que lleva su nombre, no se hizo ninguna actividad. Federico Rután tiene los detalles. El día 9 de marzo ya no es tan importante para los dominicanos como antes lo fue, pues ya ese día, para las autoridades del municipio de Sánchez, el Patricio Francisco del Rosario Sánchez no nació en esa fecha, sino la que convenga a ciertos personajes del quehacer político nacional, aunque esto signifique romper la tradicional honra que por tantos años se le tributa a quien fue el creador de nuestra patria, la República Dominicana, donde personas consultadas sobre el tema dieron su parecer. Mire, en realidad ha sido un fallo el no haberse celebrado lo que es el 201 aniversario, aunque estamos dentro de lo que es el marco de la celebración del Bicentenario de Francisco del Rosario Sánchez. Queremos aprovechar para llamar a la Comisión Permanente de Efemérides Patrias para que continúe la celebración. ¿Acaso Francisco del Rosario Sánchez ya no es el padre de la patria o será que se perdieron los símbolos pátricos en este municipio que lleva su nombre? Y existe una calle que lleva el nombre de Sánchez y no tiene una señal que la identifique y donde en años anteriores...